...la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Muy bien, le damos la bienvenida entonces al doctor Miguel Lung y al intendente municipal de Tandil, aquí a este desayuno virtual. Gracias ante todo por hablar con la radio y con el canal de DECO. Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, los saludan, intendente. ¿Cómo le va? Bueno, buen día a los dos. Lo escucho muy bien a Claudio y a... Ya lo vamos a ir mejorando, intendente. Bueno, lo importante es que escuche a cualquiera de los dos, doctor. Bienvenido y gracias por aceptar esta charla porque, bueno, es la primera vez que sale en comunicación efectivamente periodística después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo ha vivido los días posteriores de, de alguna manera, la pelea con la provincia? ¿Esta diferencia que se ha tomado la decisión de hacer desde Tandil? Cuéntenos un poco esas cuestiones y después le vamos a hacer alguna otra consulta. Bueno, estamos viviendo momentos difíciles, momentos tensos, viste, con mucha preocupación y mucho trabajo. Vos sabés que acá hay tres pandemias. Una pandemia es la sanitaria. La otra pandemia, por supuesto, importante y preocupante es la económica. La otra pandemia es la social, donde hay gente que tiene dificultad, que es vulnerable y que a veces no puede llegar a fin de mes. Y hay un compromiso mío de no venir todos los días al despacho a calentar el asiento, sino a trabajar cada día con más fuerza para tratar de buscar soluciones a todas estas tres pandemias. Yo no estoy peleado con la provincia, yo no busco ningún tipo de independencia, yo no soy separatista. Ha habido una semana de mucho humor con todo lo que ha salido, con los escudos, las banderas, y bueno, en tiempo de desesperanza, en tiempo de ansiedad y de angustia, todas esas cosas que salieron a través de las redes sociales, no es cierto que tenemos un misil tipo Salamín, es bueno, es bueno porque por lo menos hay un poco de alegría. Nosotros hemos puesto, porque creemos y luchamos, yo por supuesto, por la autonomía municipal, hemos puesto en el debate que tenemos que manejarnos de otra manera, que no se puede manejar la pandemia a 375 kilómetros de distancia. La provincia lo que hace es ver qué cantidad de COVID positivo tenés para ponerte en una fase y bajarte a otra. Nosotros pusimos la cantidad de camas en terapias libres, la cantidad de camas, de piezas o habitaciones libres, la cantidad de médicos y enfermeras que se encuentren en condiciones de atención, y también, por supuesto, la cantidad de COVID activos. Y de ahí por eso implementamos los semáforos. Fíjate que largamos con un semáforo amarillo el lunes pasado, porque veíamos que venía todo esto, que tuvimos el inconveniente de tener dos geriátricos que se habían infectado dos personas, donde viven 60 personas mayores, y que era un problema para nosotros y teníamos mucha complicación en estas personas. Y también tuvimos 20 camas, no las camas, porque las camas están, pero no había para atender 20 camas en la clínica Chacabusco. Entonces fuimos del amarillo al rojo en 48 horas, haciendo la prevención. Eso es lo importante. En cambio, con el otro sistema, recién hoy iríamos al cambio de ir al rojo, que sería la fase 3. Así que nosotros hicimos un semáforo que es aún más restrictivo que el de la provincia, porque estamos en el territorio, controlamos los metros cuadrados, nosotros nos votaron igual que la gobernación, y estamos para gobernar el distrito. Y a su vez, quiero, a través tuyo y a través del ECO, agradecer, porque a partir del miércoles que nosotros pusimos el semáforo en rojo, la gente se ha comportado en una forma excelente, excelente en todo sentido, aparte de estar acompañado por gran parte de las instituciones, por gran parte de las partes deportivas, gran parte de la sociedad de Tandil, de la sociedad civil. Porque de esto se sale, de esto se sale, si trabajamos en conjunto, el Estado con la sociedad civil, que es lo que hemos querido hacer nosotros. Si en la vorágine del trabajo dejamos algunas sin consultar, pido disculpas, no es nuestra intención. Yo soy radical, está claro, y nosotros creemos en el consenso y en el diálogo. Perdóneme, doctor, que lo interrumpa, le pido disculpas, pero en ese marco de algunas instituciones no consultadas, una fue muy importante, que fue la universidad. Ese olvido, ¿no fue medio complicado? No, en absoluto. Interpretábamos nosotros que era salud y era la parte toda comercial, ¿no es cierto? Por eso se nos escapó. Así que nosotros queremos que las dos instituciones sean fuertes, en Tandil, son el futuro de Tandil. En una vos tenés la administración y en otra tenés el conocimiento. Y hemos llegado a un acuerdo del Bicentenario. Las declaraciones yo ni las tomo, porque yo pienso en el futuro que estas dos instituciones no pueden estar divididas por ningún tipo de declaración, por ningún tipo de nada. Cada uno en su interior pensará, yo por lo menos tengo mi pensamiento, pero no voy a decir absolutamente nada, porque me interesa que las dos instituciones sigan caminando el futuro de la ciudad de Tandil. Eso es lo importante. Y si existe algún olvido nuestro, pido disculpas. Pido disculpas como corresponde, pero no fue ningún tipo de intención. Son las dos instituciones que le dan prestigio a la ciudad, le dan el conocimiento. Estoy haciendo los PCR con la universidad. Es la que va a ponerle el hombro ahora, ya que el INE prácticamente se cayó. Justamente, eso le vamos a preguntar, Intendente. Básicamente, ¿cómo está hoy en día esta negociación con la universidad para, bueno, suplantar la tarea que el INE avisa que no va a poder realizar? Muy bien, te diría. Nosotros hemos hecho un convenio que, por supuesto, ha sido de palabra el viernes. Hemos arreglado todo. Hemos arreglado los valores, absolutamente todo. Creo que hoy lo firmo. Ellos estaban haciendo los PCR martes, miércoles y jueves. Ahora van a ser de lunes a lunes y van a ser alrededor de 210 por semana. Eso es lo que hemos arreglado. Ningún tipo de inconveniente. Ya la gente está trabajando. Y también lo otro es que ya entre sábado y domingo empezaron a caer los testeos. Hemos estado entre 30 y 33 por el gran comportamiento y porque la gente de Tandil es una sociedad buena y ha cumplido lo del semáforo rojo. Y esperemos que esta semana el Comité de Infectología, que es el que tiene el botón, cambie el color del semáforo y podamos pasar al semáforo amarillo. Así que está todo bien. Estima usted que eso, perdón, doctor, estima usted que puede ocurrir esta semana. Hay mucha gente que se pregunta eso. Sí, sí, va a ocurrir. Pero no quisiera interferir en el Comité porque no me corresponde. Porque así hicimos el semáforo. De todas maneras, en el parte de ayer hay 337 resultados pendientes. Es mucho. Hay gente que debe estar aislada, con mucha angustia, con mucha ansiedad. La pregunta es, además, si el convenio con el laboratorio de la universidad que se amplía, si se va a dar algo que nos anticipaba Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud, respecto a un convenio a través de UCCOM con privados, para que efectivamente los resultados pendientes terminen siendo cero. ¿Eso se siguió avanzando? Te diría que los de aquí en más, porque los pendientes, que vos decís correctamente, Claudio, ya están en el INE. No los puedo traer de vuelta. Está claro. Ya están allá. Lo que pasa es que, bueno, pueden estar saturados con Mar del Plata y con otra región, cosa que no nos han dicho, no nos han tenido bien informados, solamente han mandado muy pocos resultados. Interpreto que esta semana vamos a tener un balance bien equilibrado, porque aparte de lo que vos decís, con los laboratorios privados, vamos a llegar a hacerlo día por día. Ahora, también te diría que la parte económica nuestra, no vamos a dejar de gastar lo que tengamos que gastar en esta pandemia, bajo ningún punto de vista, pero bueno, el INE es nacional y lo estaba haciendo de forma gratuita, ¿no? Ahora, ¿el laboratorio privado o los laboratorios privados, eso se va a concretar finalmente? ¿Hay fecha para ese convenio? Se va a charlar esta semana. Vamos a ver cómo avanza la universidad día a día. Si la universidad avanza día a día y vamos compensando todo lo nuevo y el INE termina de procesar lo que ya tiene, que yo no lo puedo traer de vuelta, vamos a ver qué hacemos con los privados. Pero privado está abierto, por supuesto. Si vemos que hay otro cuello de botella, haremos como corresponde. Y con la seriedad que hacemos todos, también haremos contrato con el privado. Correcto. Estamos hablando con el Intendente Municipal, el doctor Miguel Lunghi. Y bueno, en torno a esta situación del INE, que bueno, de alguna manera ha anunciado que se ha visto desbordado, ¿esto significa que hubo algún error en la planificación de estos meses en los cuales se iba a preparar el país para la pandemia? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, vamos a ser claros. O sea, también el presidente de la Nación cerró el 20 de marzo y lo dijo para poner en orden el sistema de salud. En el sistema de salud están también los laboratorios. Y te diría que ha mejorado en parte, pero vamos a ser también sinceros. No se puede, cuando no existe una política de salud pública que lleve 30 o 40 años con un rumbo fijo e invirtiendo todos los años de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales igual, no se puede en tres o cuatro meses poner todo totalmente en orden. Se ha mejorado. Pero también hay que analizar otra cosa que nadie le ha dicho, y yo lo dije del primer día, vos podés comprar cualquier cantidad de respiradores y cualquier cantidad de cama, pero no hay recurso humano. No hay recurso humano. No hay terapista. Nadie puede intubarte a vos sacando terapista y anestesista. En muchos lugares faltan terapistas, faltan anestesistas, faltan neonatólogos. Yo vengo pidiendo en los foros que todo aquel que se reciba, que pongo si querés mi caso, en una universidad estatal gratuita, debe elegir entre las especialidades que le faltan al país. El país tiene que tener una ley nacional que regule las especialidades. No todos podemos ser clínicos o no todos, todo con respeto, por favor, que no me lo saquen de contexto. O no todos pueden ser ginecólogos. Un país prolijo y ordenado va buscando sus necesidades y diciéndole al médico que se reciba, que tiene que hacer la residencia obligatoria, que tiene que estudiar lo que es neonatología, que faltan, que es terapia intensiva, que faltan, que es anestesista, que faltan, porque después acá vos tenés un problema. Aparte de faltar, los pocos que hay se contagian y te quedás con el aparato que vas a hacer después un Eikebana, porque no la hay... Yo no puedo usar el aparato porque no lo usé nunca, nadie me lo enseñó y aparte como pediatra no tengo por qué saberlo. Y este es otro problema y esto no lo arreglás en cuatro meses. Esto se hace con políticas públicas de salud, que es lo que hay que hacer. Doctor, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lung, intendente de Tandil. La provincia hoy nos pasó a fase 3. La pregunta es si cambia algo en nuestro semáforo y, por otro lado, si después de esa charla interrumpida con Carlos Bianco, volvió a tener contacto con provincia. No, no, no tuve ningún contacto con provincia bajo ningún punto de vista. No es de mi parte, estoy abierto al diálogo y al consenso en forma permanente. Indudablemente le cayó muy mal la posición de Tandil. No tengo más que decirte eso. Fijate vos que Olavarría, y no tengo nada con Olavarría, por favor, el intendente no te diría que es amigo, pero conversamos bastante seguido, está en fase 4 y está igual que nosotros. Por eso nosotros tomamos un pool de decisiones, las que yo te comenté recién. Está bien, ahora en fase 3, doctor, perdóneme, debería, digamos, en fase 3 se deberían cerrar. Estamos igual que ahora en rojo, estamos en rojo, y nosotros vamos a pasar, si Dios quiere, y lo considera el comité de infectología, depende de ellos, de cambiar la fase, a lo mejor a mitad de semana o el jueves, vemos lo que ellos decidan, vamos a ver los resultados que esperamos, que vos me comentás, y cómo va bajando el testeo esta semana, y cómo están las camas, y cómo están las camas. Pero te das cuenta que hay realidades que tienen 10.000 habitantes menos, no sé, estamos a 100 kilómetros, y realidades parecidas, al contrario, ellos tienen 16 muertos, nosotros tenemos 4, por suerte, ¿no es cierto?, y están en distintas fases. Por eso hay que darle autonomía a los intendentes. ¿Cuál es el daño que le puede hacer a la provincia que los intendentes podamos manejar con seriedad, ¿no es cierto?, que estemos controlados, ningún inconveniente, pero que podamos tomar una decisión, y no a 370 kilómetros, y que la provincia es tan grande, que hay otras ciudades que están mucho más lejos de la plata, ¿no? Pese a que estemos en fase 3 para la provincia, reitero, aclaro, durante toda la semana, si las condiciones se dan, pasaríamos en la semana igualmente al Estadio Amarillo. Nosotros nos vamos a regir por el semáforo, eso se lo he dicho, este es el camino de Tandil, y él me ha dicho, bueno, que siga el camino de Tandil, que ellos van a seguir su camino, muy bien. ¿No tiene temor a alguna represalia desde el punto de vista legal? Te diría que si las represalias caen, que caigan sobre el intendente, que no perjudiquen a Tandil, porque Tandil da, positivamente, Tandil da mucho dinero, tanto a la provincia como a la nación, o sea, creo que a Tandil, al pueblo de Tandil, no tiene por qué haber ninguna represalia en obras, en coparticipación, en ATN, en nada, si quieren tomar alguna represalia, que la tomen con mi persona. Doctor, ¿qué falló en Tandil para que se contagiara tanto personal de la salud? ¿Qué falló en el sistema? Nada, es lo que ha pasado en el país, es el que está más contacto, ¿no es cierto? Acá, en ninguna institución, de las tres que estamos trabajando en conjunto, ni el hospital, por supuesto, ha dejado de comprar todo lo que tiene que comprar para que el personal esté en condiciones de cuidar y de hacer los estudios que tiene que hacer a las personas que llegan a las instituciones. Pero comentamos, doctor, que al principio hubo, digamos, no descuido, pero, bueno, situaciones por allí de relajamiento cuando la cosa venía bien y ahí se produjeron los contagios también en el personal de salud. Te diría que es un concepto que no lo veo, lo que pasa es que vos tenés en Tandil un movimiento tremendo de trabajo, en Tandil no te puedo decir la cantidad de camiones que van y vienen, la cantidad de gente que entra a la ciudad de Tandil, es mucha, es mucha. Lo que pasa es que cuando explotó el Gran Buenos Aires, las esquirlas llegaron al interior. Ese era el problema, ese era el problema. Y te repito, no estamos exento de que entrara, siempre lo dijimos, y cuando explota el conurbano, indudablemente, ahí vos tenés muchas industrias y tenés este mucho movimiento y fue que prácticamente ha contagiado y mantiene el fuego en toda la provincia. Y nosotros, a pesar de controlar los ingresos, con libre tránsito certificado, muchos no los podés parar y han entrado. Ahora tenés un caso, hay un médico que quiere venir a trabajar a Tandil, que trabaja en el Hospital de la Barriga, y nos metieron en una cautelar. ¿Cómo se hace? Explícame cómo se hace. Él viene de un lugar que no tenemos nada con el médico, viene de un lugar donde existe una circulación viral y más en un hospital. Y viene a ser una guardia Tandil, le hemos dicho que no, en varias oportunidades, que no podía entrar. Hemos trabajado bien en algo que no conocíamos, que no conocíamos el virus, y vamos a seguir trabajando bien. Y la verdad que estoy emocionado por el comportamiento del pueblo de Tandil, muchos llorando, muchos con problemas por la parte económica, y lo están cumpliendo muy bien. Esperemos que esto del semáforo sea ágil, rápido, y podamos darle la movilidad que necesiten, y que, por supuesto, al cambiar de colores, la gente se siga comportando de la misma manera que se comportó a partir del miércoles, ¿no es cierto? Se lo nota muy optimista con volver al semáforo amarillo. Usted, paralelamente, sabemos que tiene su corazón y su visión muy cercana a ese Titanic, que es la clínica Chacabuco, donde ocurrieron los problemas. ¿Tiene algún dato en particular sobre la recuperación de esas 20 camas? No, las camas están recuperadas. El personal. Las camas están recuperadas, las camas están, y el personal se está recuperando. Ya hay varias enfermeras que han vuelto a trabajar, faltan muy pocas. Yo te diría que para mañana, martes, se están todas trabajando. Ya han cumplido sus días, y se están hisopando, y están dando negativo. Y también tenés la... Hoy tenés en la clínica Chacabuco, hoy a la mañana hablé antes de venir acá, hay cinco camas de terapia vacías. También tenemos camas de terapia vacías en el hospital. O sea, vas a seguir teniendo coronavirus, pero no vamos a tener colapso. Lo que pasa es que nosotros, al disminuir las 20, y al tener teóricamente un cuello de botella de dos geriátricos infectados del mismo dueño, que por suerte resultó mínima, enseguida apretamos botón rojo por si esta gente mayor venía con problemas de COVID positivo y teníamos que internarlo ahí. Y eso es lo que explicamos permanentemente, por qué salir de la fase, por qué tengo que esperar de una semana a otra para poder frenarlo antes del problema. Estamos hablando con el doctor Miguel Lungui. Volvemos al tema que charlábamos hace un principio respecto a la cantidad de hisopados que faltan los resultados. Hay mucha gente en sus casas, mucha gente esperando, angustiada. Esperemos que puedan estar efectivamente aislados y cumpliendo los requisitos. No es fácil porque hay que aislar a la familia y esto es una situación complicada. Reitero la pregunta de alguna manera. Sabemos que el Jara de Mar del Plata está muy complicado. Sabemos que había bajado la cantidad de trabajo aquí en Tandil, en la universidad, en veterinarias. La pregunta es, doctor, ¿no se pudo prever esto? Porque fuimos muy optimistas al principio y dijimos, no, vamos a tener el Jara y todo lo que no haga el Jara lo va a hacer la universidad. Esto no se logró finalmente y hoy estamos en un cuello de botella. ¿Qué falló? ¿Por qué no se pudo lograr esto? No, estaba todo estudiado, Claudio. Lo que pasa es que lo que dice el INE de Mar del Plata es que tuvo ruptura de instrumental, de aparatos. Que tuvo ruptura de aparatos. Y bueno... Está bien, lo que pasa es que en principio... Eso no lo podés saber vos que va a pasar. Por lo menos el informe de ellos que te los puede pasar el Sistema Integrado de Salud y al tener eso más una cantidad mayor de casos a procesar bueno, llegó a colapsar. Y ahí mismo nosotros empezamos a hablar con la universidad y hemos modificado el convenio y lo vamos a seguir modificando pero también la universidad los que manejan el laboratorio no son tantas personas son cinco o seis personas ¿no es cierto? Que están permanentemente en el laboratorio. Te repito, no hay, no había y todavía no no nos engañemos un sistema de salud de primer nivel en todo el país. Hemos hecho parches a partir de marzo en todo el país. En Tandil no hemos hecho tantos parches para nada porque hace 17 años que venimos poniendo todos los tandilenses el 36% del presupuesto para el crecimiento y las mejorías que hemos hecho en salud. De dos hospitales cuando yo ingreso a la administración pública hoy tenés cinco hospitales y tenés más de 200 camas. Cuando antes tenías alrededor de 110 y 10 120 camas en total se ha duplicado la cantidad de camas en la ciudad de Tandil antes del COVID-19. Y también hay que decir que la clínica mejoró muchísimo, se puso a la altura de lo que es la medicina moderna y opera Corazón en Tandil el 4 de abril del 2002 se hizo la primera operación de Corazón abierto en Tandil y también el progreso que ha tenido que ustedes lo pueden ver tanto interna como externamente el sanatorio Tandil. O sea, nosotros en Tandil tenemos un sistema de salud muy bueno indudablemente preparado para los tandilenses no para la pandemia pero va a responder bien a la pandemia porque está bien preparado pero nadie preparó las instituciones para la pandemia porque no sabíamos que existía esta este COVID-19 que comienza en China en diciembre del 2019. Está bien doctor pero igual tuvimos cinco meses para prepararnos esto lo digo a nivel local para el país nacional porque hoy digamos es uno de los planteos que escuchamos también a nivel nacional pero bueno arrancamos temprano para prepararnos supuestamente nos dijeron no hablo puntualmente de Tandil doctor lo dijo Tandil no, no se prepara no se prepara no se prepara los recursos humanos en tres meses en cuatro meses no nos engañemos no las terapias no se hacen en tres cuatro meses no por favor doctor te diría que he vivido una vida de medicina más de 37 años de profesión no bajo ningún punto de vista no aunque tengas plata aunque tengas plata doctor evidentemente lleva su lleva su tiempo como todo lleva su tiempo como todo la enfermería es una especialidad que nunca le dieron trascendencia en la Argentina que esté por supuesto muy bien paga nunca uno de los que más se preocupó y vos me vas a decir que yo salgo con mis colores políticos y te diría que sí para qué te voy a mentir uno de los que más se preocupó fue Arturo Humberto Illia Arturo Humberto Illia puso precio máximo a los medicamentos acá nos preocupamos y es correcto en lo que es la alimentación la alimentación es fundamental para todo individuo pero antes vos te morías a los 40 años a los 50 a los 60 ahora tenés un término de vida en el hombre de 75 76 ahí estamos pegando en el palo y en la mujer en el 81 y eso es todo por la ciencia y por la medicación y la gente no puede ir a la farmacia a comprar he visto yo que compran de a dos comprimidos que cortan el blister y no tenemos una ley de medicamento como tiene que ser y los diputados estudian cualquier tipo de leyes que después no se ponen en vigencia y eso te lo digo para todos los partidos de todos los colores políticos hay que comer bien hay que alimentarse bien pero hay que tener la posibilidad de también de tratarse bien con medicamentos tenemos que cortar porque usted tiene actividad le pido disculpas dos preguntas una de Rodolfo y la última mía te cuento una chiquitita si uno tiene un problema oncológico una ampolla vale 50 mil pesos vale 50 mil pesos y eso el país mira para el costado y eso no se arregla en tres meses la mía la vamos a dejar para el final y va a ser justamente un pedido de una reflexión para la comunidad en esta etapa y también algún comentario que nos llegaba por acá en el sentido de que la semana que viene es el día del estudiante si hay algún tipo de actividad en particular que se vaya a realizar desde el municipio para evitar concentraciones pero eso seguramente quedará para el final ¿no Claudio? para el final la mía cortita entonces doctor tiene que ver con lo siguiente con los tres lugares de aislación que hay aquí en la ciudad de Tandil por un lado el campus universitario por otro lado la zona del Pinar donde era el camping municipal y por otro lado un hotel donde ahí va a ir la gente o va la gente que necesita asistencia ¿nos puede contar brevemente esto doctor? Sí, por supuesto el que es un COVID positivo leve que no necesita internación lo estamos aislando en esos lugares para que se recupere sin ningún problema ya se han hecho convenios con la universidad totalmente en forma gratuita por eso te repito que no tenemos que leer declaraciones sino que tenemos que seguir trabajando juntos siempre porque es la forma que yo pienso y así lo voy a seguir adelante y también hemos hecho convenio con el Pinar de la Sierra y vamos a ir llevando gente ahí que tenga que aislarse para que no contagie al resto de la familia y que pueda tener los 14 días en un lugar aceptable y en un lugar que esté en condiciones y tenemos ofrecimiento de otros hoteles y de otros lugares también por si llega a ser necesario que yo creo que con el comportamiento como está Tandir aunque sufre económicamente aunque sufre y me mandan whatsapp pidiéndome abrir aunque sea tres horas pero tenemos que hacer este sacrificio todo vamos a ir avanzando bien sin tantos inconvenientes Intendente el mensaje final y también la reflexión con relación al tema día del estudiante si es que va a haber algo en particular Interpreto que va a ser igual que el día del niño te contesto habrá algo por redes no nada nada no y también te diría que todo día a día yo soy optimista en la ciudad de Tandil pero todo es día a día todavía faltan unos cuantos días perfecto Intendente muchas gracias muy amable gracias por hablar con la radio con el canal del eco la despedida suya no le agradezco a ustedes esta conversación le pido disculpas casi soy larguero pero ya es un poco personal esto y fundamentalmente transmitirle mi agradecimiento a la ciudad de Tandil yo sé que hay gente que está pasando mucha depresión y mucha penuria pero que sigamos juntos ayudándonos que vamos a salir antes que muchos otros lugares así que gracias de todo corazón a todos los tandilenses gracias doctor muy amable reiteramos esta comunicación con el eco de Tandil